Las fuertes lluvias de las últimas horas llevaron a Lideán a emitir una alerta roja en varios municipios del departamento. Pereira, Apía, Guática, La Celia, Mistrato, Pueblo Rico y Santuario están en máximo riesgo de deslizamiento de tierra. Estamos en la segunda temporada de lluvias del año, seguimos con un 71% de probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña. Aquí en todos los consejos municipales de gestión de riesgo se han estado reuniendo para digamos activar los planes de acción frente a las posibles emergencias que se puedan presentar. Las autoridades piden a los ciudadanos estar atentos a cualquier señal de inestabilidad en el terreno y reportar emergencias de inmediato. Sin descartarse el resto del municipio ya que se prevé que van a continuar precipitaciones en el departamento de Rizaral. El Lideán en su boletín 274 también declaró alerta naranja para Quinchía y Santa Rosa de Cabal y alerta amarilla para Balboa ante la persistencia de las lluvias.